Aquí en Sea Town, yo los bendiga a mi gente, estoy entojado de mofongo, pues aquí tengo los plátanos con pulpo, eso es lo que voy a estar haciendo hoy, mofongo con pulpo y tú sabes, no estoy en Puerto Rico, pero puedo venir a Sea Town y comprar los dulces de Puerto Rico, tú sabes, como los polvorones, los coquitos, tú sabes, los pilones ahí, las panquis. Las bimbo, tú sabes, este es boricua, sabes de lo que estoy hablando, y las panquis, tengo los antojos de niño cuando vi en Puerto Rico y puedo venir a Sea Town a comprarla, amén. Y las favoritas, si se recuerdan de las favoritas, estos dulces de Puerto Rico y los polvorones, Dios los bendiga a mi gente.